...minutos e incorporamos en esta conversación que estamos haciendo a lo largo y a lo ancho del país siempre todos los sábados en este programa con alguien que forma parte de este programa y que se llama Adrián Yáñez. Muy buenos días, Adrián, ¿cómo va? Hola, muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a toda la audiencia de este prestigioso medio. Bueno, estábamos compartiendo recién con Eduardo Maradona, una pyme que está en Rosario, con todos los inconvenientes que tienen que ver con el narcotráfico y las pocas chances de terminar con esto. Hay cosas muy graves que están sucediendo, pero indudablemente también había que pasar por el tamiz de la tarea común y corriente que tienen que realizar porque no pueden cerrar la puerta de su medio de vida, ¿no es cierto? Y bueno, pero Rosario está viviendo un problema bastante serio, Adrián. Sí, sí, yo creo que en Rosario van a tener que... en Rosario hay parte de Buenos Aires. Ayer casualmente estábamos conversando con algunos amigos en la provincia de Buenos Aires, en la zona sur se está complicando bastante. Creo que va a llegar a ser otro problema más de seguridad similar o igual a lo que está viviendo Rosario. Sí, lamentablemente las pymes hoy están golpeadas porque no hay una definición económica como para decir, bueno, de qué forma las pueden ayudar sin perjudicar o perder el rumbo que tiene el Gobierno Nacional con respecto al tema del déficit cero. Agregado a eso, todo este tema de inseguridad donde la gente, el trabajador, no puede concurrir seguro a su lugar de trabajo y las empresas, las pymes, mantener sus puertas abiertas se les complica por la inseguridad. ¿Está bien? No saben si les van a balear el local, si van a entrar a robarse. Entonces yo creo que lamentablemente en Rosario van a tener que aplicar un poquito de, no digamos mano dura, no digamos mano dura, sino aplicar realmente lo que es la ley. ¿Está bien? Porque mucho, de acuerdo a lo que nosotros vemos y hemos observado desde la consultora, que por ahí la fuerza de seguridad puede cumplir el rol, pero tal vez en la justicia a través de alguna chicana judicial quedan en libertad nuevamente. Y ayer escuchaba comentario de algunos colegas tuyos de la provincia de Buenos Aires que hay algo que les está llamando mucho la atención, que la policía de Santa Fe no se está enfrentando directamente con los delincuentes, con la gente que integra hoy la parte del narcotráfico. ¿Está bien? Claro. Entonces les llama la atención que no se hayan enfrentado en la balacera o intercambiar disparos con la gente, con esta clase de delincuentes. Entonces también creo que van a tener que poner un ojo sobre la policía de Santa Fe para ver qué y cuál es el problema que ellos tienen. ¿Está bien? Claro. Y es por un problema de corrupción o es por un problema de temor a perder la vida o ver y analizar cuál es la situación. Seguro. Seguro. Ahora, desde tu consultora, desde tu lugar de trabajo, ¿cómo están los que anticipabas vos con el vínculo con los departamentos? ¿Qué cosas estás promoviendo? Hoy lo que hemos hecho es un... El año pasado, a fines del año pasado, hicimos un celebramiento con respecto a la feria y mercado de abasto de aquí de la ciudad de San Juan. Bueno, en próximos programas les voy a ir comentando más o menos qué es lo que opina la gente con respecto a qué es lo que debe modificarse en la feria para poder tener cierta comodidad cuando la gente decida ir a comprar. Y en muchos casos no lo hace porque se encuentra con que lo que rodea la periferia de la feria está ocupada por vehículos que llegan a las 7 de la mañana y se van a las 4 de la tarde. Entonces, habría que ver y estudiar la forma de que lo que rodea o la vereda que rodea a la feria tenga estacionamiento únicamente para que el descenso del pasajero o el descenso del acompañante o el descenso... Y el vehículo lo estaciona en otro lado, ¿está bien? Entonces, permitirle esa afluencia de tránsito para que pueda acercarse la gente en forma más rápida al ingreso de lo que es la feria. Y ahora con el problema planteado con respecto al tema del posible o la suba ya del boleto colectivo hemos hecho un elevamiento entre los empleados de comercio y hay un casi 90% de los empleados de comercio que están de acuerdo con que se trabaje de corrido. Hablaban de abrir a las 9 de la mañana y cerrar a las 17 horas. 18 horas, a más tardar. Y también acordar con la gente de ACAP y decir, bueno, reducamos la frecuencia del colectivo desde 18.30 a 19 horas hasta la 0, que era lo que ellos pretendían hacer desde la 22, y tratar de mantener ese importe del pasaje por un tiempo más prolongado. Entonces, hemos hecho un pequeño relevamiento con la gente, los empleados de comercio y con el público. Y el público también está de acuerdo, está de acuerdo porque, por ejemplo, vienen a hacer un trámite o alguien por el estilo, les cierre el comercio y ya tienen que volver a la tarde a comprar. Entonces, doble gasto en colectivo. Ellos hablan de terminar un trámite en el banco, en un sesgo, en alguna otra repartición, se termina a las 13.30, 14 horas y de ahí ellos pueden ir al centro y comprar lo que necesitan. ¿Está bien? Entonces, de esa forma también están evitando un gasto en volver a la tarde. Yo creo que lo vamos a elaborar, lo vamos a plasmar por escrito y se lo vamos a acercar también al gobierno de la provincia como un aporte de la consultora. Claro, usted va escribiendo la gente acá, Adrián, con respecto a la feria municipal, el mercado de abasto, que hace muchos años que está instalado ahí, no se ve en progreso, no se ve en avances. Hay alguien que está recomendando refuncionalizar ese predio, modernizándolo y dándole otras características. Hay muchas ideas para hacer, entretenimiento para los chicos, aquellas familias que van con los chicos. O sea, que sea un paseo de compras y que puedan optimizar el presupuesto de la canata familiar, ¿no? Exacto. Sí, sí, lo que te acabo de decir de consaperte al tema del estacionamiento es uno de los puntos. Por ejemplo, nos sugerían también, dentro de ese reglamento, ver la disposición de los puestos adentro de la feria, que no estén tan pegados y la gente pueda circular con un poco de mayor facilidad. En la parte norte de la feria, nos sugerían eso que te han pasado. O sea, fijarse con respecto al tema de una buena confitería, un buen lugar para que la gente, como decimos, más allá de que va a comprar la verdura, trata de economizar en ese aspecto, pero tengo momentos de relajarse, de ahí tomarse un café o dejar a los niños en un juego, buscarle la forma de modernizar ese predio, porque tenés muchos espacios vacíos que se pueden llegar a armar con algo mucho más cómodo para la gente. Claro, realmente es una gran posibilidad, y yo creo que las nuevas autoridades del municipio, o una Susana Lacear que está interesada en producir las mejoras, ha producido alguna crítica a la gestión anterior, pero básicamente lo importante es ver el proyecto que seguramente está armando, y también con la ayuda de gente como vos, que puede colaborar perfectamente, ¿no? Sí, 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 nosotros vamos, esto no nos lo ha encargado ni el gobierno ni la municipalidad, nosotros lo hacemos para estar en conocimiento también, porque nuestro trabajo se basa también en conocer cuáles son las necesidades de la gente como para ir asesorándolas, cuál es la salida que tienen, ¿está bien? Entonces, son hechos que nosotros vamos a plasmar por escrito y se lo vamos a acercar a las autoridades que corresponden. Por ejemplo, también hemos elaborado con gente de Rawson un relevamiento para los productores agrícolas, que bueno, que se lo vamos a acercar al municipio de Rawson para ver cómo pueden llegar a, no digo eximirlo de impuestos, de tasas municipales, pero sí darle una posibilidad a estar cerca de ellos y ver cómo se los puede ayudar en ese aspecto. Claro. Porque hoy es muy costoso emprender una empresa, un negocio, lo que sea una pyme, es muy costoso con el tema de los impuestos. O sea, es un país donde tiene una cantidad de impuestos impresionantes que por ahí se superponen, impuestos nacionales, impuestos provinciales y casas municipales. O sea, bueno, creo que hay que hacer también un ordenamiento de eso como para que el empresario, las pymes puedan trabajar cómoda, ¿está bien? Sin pensar que tienen 170 vencimientos en forma mensual o trimestral. Claro, claro, claro. Ahora, Adrián, en la tarea de tu consultora, sé que estás con tus oficinas también en pleno centro, pero digo, ¿cómo está el microcentro de peatonal y toda esa zona con respecto a los alquileres, gente que cierra, gente que abre con otro rubro? ¿Hay alguna opinión sobre eso, Adrián? Sí, sí, trabajamos sobre ese tema el año pasado porque empezamos a observar que había muchos locales vacíos, ¿está bien? Sí. Y bueno, lo que ha llevado o ha producido eso es el aumento en el costo del alquiler y muchos negocios han recurrido a irse para el lado de Rawson, Kimba, Rivadavia y en muchos de los casos a instalar su negocio en su propio domicilio, ¿está bien? Ha empezado a eliminar gastos fijos porque, bueno, no los podían mantener. Tenían que optar entre gastos fijos y empleados. Bueno, muchas veces optaban por mantener al empleado y se trasladaban con su negocio o a su propio domicilio. Claro, claro. Bueno, yo creo que es importante, es importante todo esto. La presencia de un comercio activo siempre es lindo, inclusive para que el turismo también tenga la posibilidad de visitar. San Juan recibe mucho turismo. La verdad que nos debemos dar por satisfecho en ese sentido, pero fundamentalmente me gusta mucho la tarea que vos estás planteando porque es un poco ayudar a un comercio que necesita justamente tener la mayor estabilidad posible. Y, bueno, los vaivenes económicos también de esta nueva gestión está analizada por ustedes, ¿no? Sí, exacto. Lo que pasa es que nosotros, ahí hay un cambio en el mundo y nosotros también nos tenemos que ir adaptando a eso. No podemos tener, por ejemplo, la casa de Sarmiento. Está bien, es cierto, el personal cumple horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, le busquemos el horario, cosa de que viene un turista a la provincia de San Juan, llega a las 15 horas, quiere ingresar a la casa de Sarmiento y ya está cerrada. Entonces, son cosas que vamos a tener que ir modificando. Y conjuntamente con eso, con respecto al tema de lo que te decía hace un rato, el horario de comercio, empezar a unificar un poco todas las actividades para que tanto el turista o el sanjuanino tenga esa comodidad de poder optimizar el gasto del pasaje, el gasto del combustible. Decir, bueno, hago un solo viaje al centro y trato de hacer la mayor cantidad de cosas. Entonces, creo que vamos a tener que ir modificando nuestras costumbres. Porque muchos me plantean, bueno, ¿y cuándo duermo la siesta? Y la tendrá que dormir un sábado o un domingo. Pero creo que tenemos que empezar a pensar en producir, en tratar de unificar actividades para que el turista y el sanjuanino, como te decía recién, tenga las posibilidades de poder optimizar sus gastos. Adrián, bueno, decinos cómo se conecta la gente contigo, darnos tu teléfono, darnos tu domicilio, tus horarios, porque me va escribiendo la gente y yo creo que lo mejor es que lo llame a ustedes para, bueno, recibir toda la información. Sí, nosotros estamos ubicados en calle Tucumán, 367 Sur, entre Mitre y Santa Fe, en el primer piso, oficina 7, CACIN se llama la consultora, es una consultora de asesoramiento integral. Y se pueden comunicar al teléfono 264-6726-477 y ahí coordinamos una cita. Bueno, vamos viendo cuál es la inquietud o el problema, la duda que tenga la persona y tratamos de solucionárselo. Van a ser, como hacen otras consultoras, una que tenemos en Mendoza, que es análisis y diagnóstico de Santiago Ale, que, digamos, está trabajando en los 100 días de los gobiernos de Mendoza, San Juan y San Luis. Sí, o sea, no tanto en el tema, sí, estamos trabajando, pero muy poco en el tema político. Lo que a nosotros nos está moviendo ahora es ver cómo se pueden implementar políticas desde el Estado sin subsidios, ¿está bien? Pero sin políticas como diferir, tal vez, el cierto porcentaje de impuestos, eliminar ciertos impuestos que vayan, que se superpongan con impuestos nacionales, provinciales, municipales, como te decía hace un rato. Y muchos de ellos que son distorsivos, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ver cómo se puede llegar a unificar o eliminar o reducir, lo analizamos, lo planteamos y se lo vamos a plantear al gobierno de la provincia, a los gobiernos municipales que correspondan, de acuerdo a las inquietudes, y, bueno, ver cómo podemos colaborar en sí con la gente, con el productor y con la gente común. Por ejemplo, hoy nos ha entrado un gran trabajo de Causete, en una cooperativa que hay que liquidar, donde lamentablemente hacen 30 años que le vienen impiendo a la gente. Entonces, bueno, hay varios, mucho trabajo administrativo y legal ahí para que, si es posible, a mediados del año que viene, ya la gente pueda construir su vivienda. Entonces, todo ese tipo de cosas estamos trabajando ahora, Carlito. Está muy bien, está muy bien. Adrián Yandes, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a vos y, bueno, quedo a disposición de ustedes y de la audiencia en lo que les pueda ser útil. Ya saben, se comunican y, bueno, vamos viendo cómo lo podemos solucionar los distintos inquietudes. Y con ustedes, ya sabes, Carlos, todos los sábados o en cualquier día de la semana nos sentamos, charlamos y, de paso, le ofreces a la gente que mande una consulta y cuando podamos, se la vamos evacuando al aire. Perfecto. Gracias, un abrazo. Gracias, igualmente. Saludos a toda la audiencia. Hasta luego. Gracias. Hasta el sábado que viene. 11 de la mañana, 52 minutos. Esto es Todos Somos Pymes. Ya venimos. Todos somos pymes, todos somos pymes, y si nos unimos, nuestros pedidos van a pensar. Todos somos pymes, todos somos pymes, el país de nuestra mano no puede progresar. Solo atiendan nuestras propuestas y así podremos avanzar.